¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos otro video de Mega Man X Dive Y en este video pues justamente voy a estar hablando de las cosas que me gustan Y también, ¿por qué no? De las cosas que disgustan Del juego de Mega Man X Dive Voy a también estar aprovechando este video para justo participar en el evento que hicieron los de Nebula Joy Este, en el evento, bueno, en el concurso de subir un video sobre el juego de X Dive Create Entonces bueno, espero les guste este videita Y les digo, se me hizo, ¿cómo se llama? Un buen tema justamente hablar de las cosas que me agradan del juego De hecho muchas de las cosas que últimamente me han agradado vinieron de la mano de la última aplicación que hicieron Que debo decir que esa nos dejó casi casi al mismo nivel que Taiwán De hecho, pocas cosas creo que nos faltan para estar a la par de Taiwán Digo, aceptando los personajes obviamente Creo que nada más en sí sería lo de poner como favoritos armas y personajes Le sale un corazoncito cuando los marcas como favoritos Creo que es lo único que nos falta A comparación de Taiwán Porque todo, 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 todo lo demás ya lo tenemos, ¿no? Ya no tenemos que andar este... ¿Cómo se llama? Subiendo nivel por nivel una skill Simplemente le ponemos aquí en el botoncito Y de una subimos todo Este, ya en la historia Ya no necesitas estar, ¿cómo se llama? Saltando de capítulo por capítulo Lo que da muchísima hueva Ya nada más le picas acá Selecciona y listo Lo único que aquí sí me gustaría, debo decir Que te dejara de escoger de una vez si es normal o difícil O te tengas que poner acá y después acá Siento yo que sería más chido Este... Y bueno La ruleta de la suerte Y hay otras cosas que también me gustaría que Que pudieran mejorar como tal, ¿no? A lo mejor la ruleta de la suerte Para poder incentivar a la gente que gasta, ¿no? Porque al final, pues este tipo de juegos se mantiene por una parte justamente la gente que gasta Entonces, bueno, de cierta forma los tienes que incentivar, ¿no? Incluso a jugadores free to play Para que digan, oigan, pues me gasto unos 5 dolaritos Este mes a lo mejor me fue bien A lo mejor puedo gastar Pero bueno, si no hay buenos paquetes como los que sacaron Como los que sacaron en el evento desde primavera Pues ahí sí como, ¿no? Las cosas de hecho también que debo decir que estuvo de maravilla que llegara Fue esta cuestión del Deep Recorder, ¿no? ¿Qué hueva era justamente picarle de a uno por uno, no? Era una flojera enorme Y al tener justamente la chance de estar haciendo todo el recorrido de una De verdad, de verdad te ayuda muchísimo Yo usualmente, por cierto Para los que me pregunten alguna estrategia de Deep Recorder Realmente yo lo primero que hago es justo irme por todas las casillas de Up Una vez que haya consumido todas las casillas de Up Voy por las casillas de Jefe Y después, este... Ya lleno lo demás Honestamente sí hago el Deep Recorder Porque luego puntos de estamina me llegan a faltar bastante Entonces sí recomendaría justamente que hicieran lo mismo Como tal, la única función que no he usado mucho De esta última actualización Es la cuestión esta de repetir el escenario Creo que es la única Que igual está interesante justamente ya Para cuando hiciste todas las misiones, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cuando lo quieres pasar por primera vez Los diálogos te quitan tiempo Entonces, la neta, no les quieres estar prestando atención Pero a lo mejor ya que acabó el libro Ya que estás, ¿cómo se llama? Ya que te gastaste de la estamina A lo mejor te cargaron tres puntitos Si te la quieres llevar más tranquila Tranquilo, pues puedes ponerte a... A leer justamente todos los diálogos Ver un poquito la historia Y demás Se me hace bueno que hayan puesto esto honestamente Porque si lo querías hacer rápido a la primera Pues ya te perdías de leer el evento Y a lo mejor tenías que leerte algún video en YouTube O algo así de alguien que sí hubiera dejado todos los diálogos Ahora, siguiendo con cosas que me gustan y me disgustan del juego Yo creo que, bueno, la cantidad de personajes Eso a mí al menos me agrada mucho, debo decir Que tengas tanta variedad Se me hace muy, muy, muy chido Pero también juego un poquito en contra, ¿no? Por la cuestión a lo mejor esa de que puedas utilizar un personaje Porque si bien es cierto Que, pues, algunas veces con los multis gratis y todo eso Pues llegas a desbloquear muchos personajes Pues, no, seamos sinceros No se pueden usar todos A menos de que estén, pues, con algunas estrellitas A lo mejor si te vas a poner a jugar con tu compa De puros sin estrellas o una estrella y demás Pues sí les puedes sacar utilidad Pero, si ya los quieres llevar a un competitivo o algo así No, o sea, no Por más que tú quieras No vas a poder llevar a este XK y cero estrellas A jugar un ranked Porque te van a hacer caca O la mayoría de las veces Entonces, eso está algo chafa, ¿no? Y si bien es cierto también La cuestión de los parches de los personajes Es algo que hemos platicado en muchísimos directos En muchísimos videos Son muy escasos Para la cantidad de personajes que hay Los parches de personajes son muy Muy, muy, muy escasos Es increíble que armas Sean muchísimo más fáciles de conseguir Y todo en cuestión de farmeo y demás Y a pesar de eso Sean también mucho más fáciles de conseguir en banners Eso a mí no entiendo por qué O sea, no entiendo por qué Le ponen el doble de raid a las armas Si las armas incluso se pueden farmear Esa es la razón por la cual La mayoría tiene un montón de estrellas en sus armas Por ejemplo, cualquiera que tenga Los paquetes estos mensualitos Donde puedes farmear memorias y todo eso Va a tener su galería Pero bien, bien, bien armada, ¿no? Porque sí Memorias, parches de armas Te dan... Por cierto Algo que también me gusta es justamente Que esté este contador Este contador también me late Y eso lo metieron justamente En la última actualización Lo que me encantaría justamente también Es que el DNA No fuera tan aleatorio Este, que te diera chance de escoger Aunque costara un poquito más caro Siento yo que no habría problema Es este, gastas Un canto del DNA Recombinado de tus personajes Y al final te sale una combinación Que ni querías, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo Aquí que nada más hizo un intento Para cada uno de estos DNA Recombinado de Copiex ¿Quién sabe qué cosa salió aquí? Porque un build no es Creo que también Deberían darle un poquito más De cariño a la cuestión de PVE Porque es cierto O sea, a pesar de que Hay mucho jugador Que disfruta Y juega un montón PVE Y está tratando de rankear O de probar personajes Y demás Hay mucha gente A la cual no le interesa el PVE O incluso hay gente Que tiene mala conexión Y ni ganas Le da de tocar PVE, ¿no? Entonces para esa gente Siento que le deberían dar De dar un poquito más de cariño A la cuestión del PVE Yo, por ejemplo ¿Cómo se llama? Trataría de ser más constante Por ejemplo, en elevador Trataría de, por ejemplo El modo carrera Incentivar Dando mejores premios A lo mejor, por ejemplo El Total Power Battle Meterlo justamente En esta pestaña de desafío Y tener Que Tener uno que esté Efectuándose cada mes O cada tres semanas Y también tratar De mejorar los premios Porque sí, o sea Ves Ves un evento como este Que a lo mejor Puede estar interesante O a lo mejor Pues justamente Para los jugadores PVE Los puedes poner a intentar A intentar Ves estos premios Y pues ya no te llaman Mucho la atención Dices, pues qué chiste Ahora sí que nada más va a ser Nada más va a ser Por puro ego Para tener el mejor tiempo Porque la verdad Los premios no es como Que vayan a rindir mucho E incluso Justamente Haciendo que haya Eventos más interesantes Pues fomentas A que la gente Quiera sacar otros personajes Para probar Y todo eso Siento yo que va Muy, muy de la mano Del PVP Pues bueno, sí Desgraciadamente La cuestión del lag Pues siempre va a haber problemas O sea, hay mucha diferencia De distancia Entre muchos jugadores Por ejemplo Yo acá desde México Fretándome contra alguien De Brasil Contra alguien de Argentina Contra alguien de Chile Claro que va a haber Justamente esa Esa diferencia Del lag Así que ya no se le puede Hacer nada Eso yo creo que es algo De que mandó Google Justamente De que Puedes descargar cierta región Pero bueno Creo que algo Que por ejemplo También ayudaría al PVP A hacerlo un poquito Más entretenido Es de repente No sé Meter ciertas semanas De busteo A algún personaje B Algún personaje A Algún arma No sé Tal vez no en Ranked Tal vez Ranked Lo pueden dejar así Tal cual Pero por ejemplo A lo mejor En Amistosos Te pueden poner Este Alguna semana De desafíos De usar No sé Sprite Usar A puros personajes Les digo B o cosas así Que tienen una cierta Recompensa Creo que si cambiaría De Ranked A mi parecer Serán los premios Los premios Si los incrementaría Un poquito No a lo mejor Que digamos Repliquen O cosas así Pero a lo mejor Duplicar el premio 2000 metales por mes No lo veo tan mal Siendo sincero O les digo A lo mejor Dejan los premios Del PVP así Pero mejoran los premios De todo el contenido Del PV Podría ser buena opción Las cápsulas aquí Ciertamente No tengo mucha queja Si les soy sincero Más que la cuestión Que les decía Del raid de las armas Esto si se me hace La única Cochinada Ya en un futuro Los van a aumentar Y va a quedar mejor Eso es lo chido En cuanto a los banners En si les digo No tengo tanto Tanto problema Siento que aquí Regalan muchísimas tiradas Eso si es muy cierto Aquí si se regalan Muchas tiradas En este juego Este Hay semanas Que tenemos Multis diarios gratis Por ejemplo Este evento Pues a lo mejor No regala multis diario Gratis Pero si nos va a dar Por ejemplo Cuatro multis En una semana Tampoco está tan mal Entonces En ese aspecto Si no tengo Mucha queja Pero bueno Me gustaría Que ustedes Me platicaran Que opinan De este juego Que bueno Ya tenemos Más de un año Con él Que les gusta De él Que les disgusta Que le cambiaría Que le dejarían Los voy a estar leyendo Ahí en el comentario Espero les guste Este video Como siempre ya saben Cualquier opinión Cualquier comentario Cualquier duda La pueden dejar Acá abajito O pueden unirse Al discord Del canal Que les estaré dejando En la descripción Este Pues bueno Si me pueden ayudar Justamente para este concurso Pues también Se los agradecería Muchísimo Muchas gracias De verdad A todos Por el apoyo A los videos Por el apoyo Al canal Esta ocasión Sería todo Por mi parte Y ya nos estaremos Viendo En el siguiente Video Hasta la próxima